¡Vamos! ¡Vamos! Germán, de Formosa a Capital Federal y de Capital Federal campeón ¿Qué es lo que es para vos? ¿Qué te sentís? En este momento no me siento nada La verdad que es una emoción Pero la verdad no me siento en este momento Hay muchas cosas que pasan por mi cabeza Mucho trabajo, historia, todo Pero la verdad me siento emocionado Creo que voy a caer después, mañana, pasado O cuando llegue a Formosa, esté con mi familia Pero la verdad que estoy muy emocionado Y le dedico al gran trabajo que vengo haciendo hace mucho tiempo Y a mi familia principalmente ¿De dónde sos? De General Mancilla Bien ¿Cómo te anotaste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Quién te dijo que te anotes? Me dijeron dos amigos que me anote Yo estaba en San Justo, estaba trabajando Y me dijeron anotate, anotate Mandaron mensaje Y bueno, eso dije en la nota al principio Cuando nos pedían Que ellos fueron los que me empujaron a anotarme Y me anoté Y bueno, le dedico a esas dos personas Que me dijeron que me anote Unos grandes amigos La verdad que... Y bueno, se dio la oportunidad Antes de la preselección Todo ansioso hasta que, bueno Se dio hoy Fue hermoso Y la verdad que le agradezco a todos ¿Cómo fue ese llamado? Cuando te dijeron que quedaste preseleccionado Fue difícil Estaba trabajando Me mandaron email Porque no podía atender Después me mandaron mensaje Y después Whatsapp Diciéndome que estaba seleccionado Así que imaginate Imaginate la emoción Y bueno Todo esto Este tiempo que estuve acá Nerviosismo Pero lo disfruté mucho Al máximo Hice grandes amistades De distintas provincias Que es lo mejor que puedo hacer Y es lo que hace la gastronomía Así que me voy feliz Contento Nuevos amigos Me voy con la copa Me voy con mucha ilusión De hacer muchas cosas nuevas Así que Nada Le agradezco a todos Gracias Y felicitaciones campeón Gracias Gracias a todos ¿Su premio para Formosa ¿Qué significa una provincia tan lejana? Significa mucho Significa turismo Significa más trabajo Porque la gente va a ir a probar cosas De Formosa La gastronomía va a crecer Hay muchos profesionales Muy grosos también en Formosa Que no se ven Y bueno La verdad que eso va a ser El que se mueva más La gastronomía Y el turismo Es que es lo que tiene Formosa Lo que no tiene otros ¿Qué es lo que tiene Tenemos muchos productos Tenemos harina algarroba Tenemos almidón de mandioca Tenemos mucho pescado Estamos rodeados de tres ríos Tenemos muy buenos paisajes Tenemos la fiesta nacional de la corvina Así que Festival del pomelo Tenemos muchas cosas para brindarle A ver La mejor El hermano queremos Quίνo nomás Un сильно ¡Gracias!